En La Verdad Ante Todo, presentamos el Observatorio Educativo con el profesor Juan Valdés. Muy buenos días para todos y para todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en su sección al Observatorio Educativo de este sábado 24 de abril del año 2021. Y qué bueno que nos ha tocado realizar el programa en una fecha tan icónica como el Día de la Conmemoración de la Revolución de Abril del año 1965. Porque entendemos que en nuestro país, ahora más que nunca antes, hace falta una verdadera revolución. Pero una revolución con el arma más poderosa que puede tener el ser humano hoy en día, la educación. En tal sentido, hoy estaremos hablando del anuncio que el pasado 16 de abril ha hecho el Ministerio de Educación de la República Dominicana, expresando su intención de realizar el concurso de oposición para docentes, para así cubrir las miles de vacantes que tienen las escuelas públicas dominicanas actualmente. Este concurso de oposición es esperado por más de 60,000 profesionales de la educación, quienes por años han estado anhelando la oportunidad para ingresar al servicio público en el área de la educación preuniversitaria. Por esto, a continuación les estaré explicando algunos aspectos críticos sobre los estándares y normativas que deben cumplirse para que el próximo concurso de oposición para docentes sea transparente y objetivo. En tal sentido, quisiera expresar una alerta a las nuevas autoridades del Ministerio de Educación para que estén conscientes de que todos los concursos de oposición que se hicieran en la década pasada se realizaron en medio de irregularidades y violaciones a las normas y leyes establecidas, ya sea por desconocimiento de estas o por intencionalidad. Es por esto que la comunidad educativa espera que en esta nueva gestión del Ministerio de Educación esto no se repita. Lo primero que me gustaría aclarar a los miles de docentes que nos escuchan y que tienen la intención de participar en el concurso, es que a la fecha lo que el Ministerio de Educación ha hecho es anunciar su intención de realizar el concurso e iniciar la conformación de la comisión organizadora del mismo. O sea, que todavía no se ha realizado oficialmente la convocatoria o el llamado a concurso. Esto es así, ya que los literales B y D del artículo 16 del Reglamento del Estatuto Docente establecen que el llamado o convocatoria a concurso deberá publicarse con una anticipación de 45 días hábiles respecto a la fecha de recepción de expedientes para participar en este. Igualmente, en el artículo del Estatuto Docente se establece que las autoridades deberán indicar al momento de la convocatoria los factores de evaluación y ponderación que se tendrán en cuenta para la adjudicación. O sea, que hasta que no se cree la orden departamental que reglamenta el concurso, no se ha de iniciar la convocatoria para el mismo, ya que para esto es necesario que se explique claramente a los aspirantes a participar cómo y en base a qué se les va a evaluar. Ahora bien, de acuerdo a la ley, ¿quiénes pueden y deben participar en el concurso? El artículo 139 de la Ley General de Educación, al igual que los artículos número 3 de la Ley de Función Pública 4108 y los artículos 14 y 16 del Reglamento del Estatuto Docente, establecen que el ingreso a la carrera docente, cualquiera sea la clasificación, cargo o categoría, se efectuará mediante concurso de oposición. En tal sentido, el artículo 136 de la Ley General de Educación establece que para ingresar a la carrera docente, lo cual solo es posible a través de los concursos, se deben cumplir con los siguientes requisitos. Primero, ser profesional titulado de la educación, graduado de las escuelas normales superiores, universidades, institutos y entidades superiores de educación o de áreas afines previa a la observación del requisito de convalidación, ser graduado de estas instituciones de educación superior en los casos especificados por la ley y reunir las cualidades morales, éticas, intelectuales y afectivas necesarias. Con relación a quienes tienen habilitación docente, estos también tienen derecho a participar en el concurso, especialmente para la modalidad técnico-profesional, ya que el artículo número 64 del Reglamento del Estatuto Docente establece que en los casos en que no se disponga de profesionales que cumplan con los requisitos impuestos por éste, podrán ejercer debidamente la docencia profesionales de otras áreas de nivel superior o especialistas que hayan sido habilitados de conformidad con la Ley General de Educación, la Ordenanza sobre Habilitación Docente del Consejo Nacional de Educación y los programas del Ministerio de Educación que regulan dicha habilitación docente. Por lo tanto, las vacantes de la modalidad técnico-profesional para áreas como turismo, contabilidad, informática, enfermería, entre otras, pueden ser completadas con profesionales habilitados para la docencia. Por otro lado, como director ejecutivo de la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana, Dominican Republic TESOL, quisiera aprovechar esta emisión del Observatorio Educativo para dejar saber a las nuevas autoridades del Ministerio de Educación que la asignatura que más vacantes de docentes tiene actualmente es la de inglés. En el año 2018, el Viceministerio de Planificación y Desarrollo del Minert realizó una investigación sobre la cantidad de vacantes en las escuelas públicas dominicanas y se determinó que en el nivel secundario había unas 1,891 vacantes y en el nivel primario, 818 vacantes. A estas vacantes se suman los cientos de puestos docentes del área de inglés que son actualmente ocupados irregularmente por personal no titulado, lo cual debe regularizarse a través del concurso. Deseamos hacer público que más de 6,000 profesionales del área de inglés han estado a la espera de este concurso por más de cinco años y aclaro que a esto se suman los monitores técnicos y contratados que son profesionales del área y que fueron forzados a ingresar a la función docente de forma irregular porque durante cuatro años las pasadas autoridades del Ministerio de Educación se negaron a realizar concursos de oposición para el área de inglés para así poder contratarlos directamente pagándoles menos dinero. Por esto, ante la necesidad económica, cientos de profesionales del área de inglés se vieron forzados a aceptar un contrato irregular ya que no se les dio la oportunidad de concursar en violación a la Ley General de Educación. Por lo tanto, para este próximo concurso la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana estará alerta para que esas irregularidades no se repitan y sí se dieran para tomar las acciones de lugar al respecto. Continuando ahora con las explicaciones sobre la organización de los concursos, me gustaría hablarles sobre las fases que deben darse en los mismos para que estos tengan legitimidad. El artículo número 16 del Estatuto Docente establece que el concurso debe consistir en número uno, la presentación de antecedentes profesionales, número dos, una prueba de oposición y número tres, una entrevista personal. En lo que respecta al contenido de la prueba de oposición y de la entrevista, el 28 de marzo del año 2014, el Consejo Nacional de Educación aprobó mediante la resolución 17-2014 los estándares profesionales y del desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente, en los cuales se establecen los conocimientos, los desempeños y las disposiciones críticas que deben poseer y demostrar los docentes que deseen ingresar al sistema educativo. Esos estándares son la fuente en la que legalmente y técnicamente debe basarse el contenido de las pruebas del concurso y esos expresan con claridad y especificidad los indicadores a ser evaluados en el mismo. Es importante que sepan que estos estándares se distribuyen en cuatro dimensiones de profesionalismo y desempeño, los cuales contienen 11 estándares y 188 indicadores de los cuales solo 107 son evaluables en el concurso. La resolución 17-2014 de este Consejo Nacional de Educación establece que el proceso de concurso tiene los indicadores de conocimientos esenciales de las dimensiones del estudiante y su aprendizaje, contenido curricular y proceso de enseñanza-aprendizaje, una clara direccionalidad para diseñar lo que es la prueba de ingreso, o sea, que nadie puede venir a diseñar una prueba para el concurso que no se base en esos estándares. Igualmente, la entrevista personal que se hace también se basa en esos estándares. De esta forma, la prueba escrita de ingreso a la carrera docente que se da a través del concurso debe basarse específicamente en 60 indicadores de conocimientos esenciales correspondientes a las dimensiones sobre el estudiante y su aprendizaje, el conocimiento sobre el contenido curricular y el proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que la entrevista oral debe basarse en los 57 indicadores de desempeño de la dimensión de compromiso profesional y personal. El problema con los concursos de los años 2015, 2016 y 2019 fue que no se respetaron esos estándares, violando así las normativas del concurso de oposición y, en consecuencia, violando la Ley General de Educación. En conclusión, esperamos que las nuevas autoridades estén dispuestas a hacer la diferencia e iniciar el uso de sus propios estándares establecidos para que la realización de este nuevo concurso sea transparente y objetiva. Ahora, quisiera invitarles a que participen en el programa haciendo sus preguntas y comentarios a través del teléfono llamando al 809-682-9850 o a que publiquen sus comentarios en vivo a través de Facebook o en YouTube para poder dar respuesta a los mismos. a los mismos. Gracias. 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 Gracias.